Música Mis hermanos queridos, vamos a compartir una palabra en relación a los padres y quiero hablar acerca de ejemplos de padres Sabemos que las Sagradas Escrituras son aptas para enseñar, para instruir, para corregir En definitiva ellas nos ayudan a vivir la vida que Dios espera que vivamos Alguien dijo alguna vez y hace muchísimos años que este libro es el manual del fabricante A veces funcionamos a media máquina porque ignoramos lo que el fabricante nos enseña y nos dice en su manual O sea, la mayoría de la gente no es mala Sino que fracasa en la vida y funciona a media máquina por ignorar el potencial que tiene adentro Por ignorar lo que el manual del fabricante, las Sagradas Escrituras nos enseña En ella hay principios eternos, inalterables Funcionaron ayer, funcionan hoy y van a seguir funcionando mañana A lo largo de la historia de la humanidad se han presentado muchas filosofías y nuevas culturas Y enseñanzas de cómo llevar adelante una familia, un matrimonio, de cómo ser padres Y la verdad que esos pensamientos humanos fueron, vinieron Pero lo que sigue funcionando es lo que Dios enseña Él nos hizo Así que Él sabe cómo debemos funcionar nosotros Es como aquel que fabrica un aparato de televisión Y de repente usted lo compra y en su afán por mirar algo, va, lo enchufa Pero a lo mejor tiene tantas funciones ese aparato Que nunca las aprendió a manejar Usa solo la mitad, lo básico Porque no se detiene a leer el manual del fabricante Dios quiere que ustedes y yo vivamos una vida de plenitud Que no vivamos al medio Sino que vivamos al top Vivir al medio se llama mediocridad Y Dios a ninguno de nosotros nos diseñó para la mediocridad Los hijos de Dios debemos estar arriba y no abajo Ser cabeza y no cola ¿Me estás escuchando? Y esto es en todo También en la familia, también como padres Hoy, la verdad que no sé por qué se celebra el Día del Padre Porque todos los días son el Día del Padre Todos los días son el Día de la Madre Todos los días son el Día del Hijo Todos los días es el Día de la Familia Creo que ayer 15 fue el Día de la Familia, ¿no? Algo así, me mandaron ahí un mensajito La verdad que no sé Porque todos los días hay algo Pero en realidad Todos los días Debemos ser Padre Todos los días Usted Señor es Madre Todos los días el Hijo es Hijo Todos los días Y en ese todos los días Hacemos nuestra vida completa Porque esa sumatoria de días Haciendo la voluntad de Dios Da al final un resultado de gloria Qué lindo es poder mirar hacia atrás Después de haber transitado unos años Y ver que ahí está la familia Y ver que ahí están los hijos Y ver que valió la pena servir al Señor Yo no sé cómo llegaste aquí No quiero hablarte del pasado Porque el que está en Cristo es una nueva creación Las cosas viejas pasan Y Dios hace nueva todas las cosas El apóstol Pablo lo dice ciertamente Olvidando lo que queda atrás Metiendo hacia adelante El supremo llamamiento Pablo Atrás de la cruz Es decir Atrás de su vida anterior De haber encontrado Haberse encontrado con el Señor Jesús Fue un hombre que Vivió conforme a sus voluntades Conforme a su sabiduría Y que hizo de paso mucho daño A la iglesia del Señor La verdad que él tendría mucho Para estar deprimido y triste Por la desolación que dejó atrás Desolación que tal vez vos también dejaste Pero te estoy diciendo todo esto Porque algunos ejemplos que vamos a ver Son ejemplos que dejan desolación Y al final vamos a ver Un ejemplo Que creo que todos deberíamos imitar De lo que es un padre Amén Le hablo a aquellos que han engendrado Le hablo a aquellos que no han engendrado Pero son padres Les hablo a aquellos que Ni engendraron ni son padres Pero lo van a hacer mañana Y también está involucrada usted Mi querida hermana Lo primero que tenemos que entender Que la palabra padre Que proviene del griego pater Significa nutrir Proveer Disciplinar Corregir Es decir Está relacionado con lo que recién Esa imitación extraordinaria De Minguito Tinguitela Porque no era Minguito Era el yerno Rodríguez de apellido El actor Que bien lo imita Creo que lo que dijo ese hombre Es un resumen Tal vez de lo que yo vaya a hablar En esta noche Pero Un padre es el que está Ese es un padre Claro que podemos engendrar Y ser padres Pero también se puede engendrar Y no ser padres ¿Cuántos saben eso? Entonces la palabra padre Significa Proveer Nutrir Corregir Disciplinar Sostener Exhortar En fin Para cumplir Con el rol de padre Tenemos que estar Entonces a mí me llamó la atención Porque digo ¿Y cómo? Yo pensé que padre Era el que se elijo Y resultó ser que no La palabra Hacer el hijo Esto lo pongo en esta frase Es la palabra griega Genao De donde viene la palabra Genes Entonces Esa palabra griega Genao Significa Engendrar Pero La palabra padre No significa engendrar Por eso hay padres Que no han engendrado Hay padres que han engendrado Pero hay muchos que son padres Y no han engendrado Físicamente Pero sin embargo Son padres Al último Vamos a ver Un tremendo ejemplo Para mí Humano El ejemplo más grande De padre que tenemos En la Biblia Quiero que veamos primero Los malos ejemplos Para que nosotros No los cometamos Y si lo hemos cometido Gracias a Dios Que existe el arrepentimiento Pero la Biblia Nos enseña a prevenir ¿Cuántos saben Que es mejor prevenir Que curar? Prevenir cuesta menos Curar cuesta más Cuando uno tiene que curar Además de más gasto Además de más trabajo Siempre hay un dolor Alguna situación Pero lo preventivo Siempre es lo mejor Vamos a ver un ejemplo En la Biblia Si me ayudan con la pantalla Porque yo con mi gran B de Biblia Eso Prefiero leerlo de la pantalla El primer libro El primer libro del profeta Samuel Capítulo 2 Verso 12 Los hijos de Elí Eran hombres impíos Y no tenían conocimiento De Jehová Eran hijos de Elí Y Elí No era uno más Elí era el sumo sacerdote De la nación Sin embargo Como sumo sacerdote El verso Que te dije No me ha querido Es Sin embargo Como sumo sacerdote Sus hijos Habían salido Impíos Y sin Conocimiento De Dios Usted No sé si está dimensionando Lo que dice Ese versículo 12 Es el sumo sacerdote Y sus hijos No tienen ni idea De quien es Dios Aquí tenemos Alguien que ha fallado Como papá Las causas No sé Pero si me da la impresión De que fue un papá ausente Usted sabe que ese Samuel Del que escribió el libro Fue criado por Elí Porque el papá Que lo engendró a Samuel Se llamaba Elcana Y su mamá se llamaba Ana Muy bien Poné en pantalla El primer libro de Samuel Capítulo 8 Del verso 1 al 3 Este Elí Aconteció que viendo Samuel envejecido Puso a sus hijos Por jueces sobre Israel El verso 2 El nombre de su hijo primogénito Fue Joel Y el nombre del segundo Abdias Y eran jueces en Berseba Verso 3 Pero no anduvieron los hijos Por los caminos de su padre Antes Se volvieron tras la avaricia Dejándose sobornar Y pervirtiendo el derecho Así que tenemos a un Elí Que cría a un Samuel Un Samuel Que va a terminar imitando a Elí Un Elí Que no enseñó a sus hijos Genéticos A amar a Dios Sino que la Biblia Los llama impíos Y la verdad Las cosas que hacían Era espantosa Pero ese Samuel Que no fue engendrado por él Fue educado Es decir Elí Fue el papá de Samuel De este mismo Samuel Que siendo ahora anciano También tiene hijos Pero son hijos Que no andan por los caminos de él ¿Por qué se repite la historia? Pongan en pantalla Para ir rápido Porque vamos a ir rápido Podríamos detenernos En cada uno de estos versículos Muchos Pongan en pantalla Primer libro de Reyes Capítulo 1 Verso 6 Acá habla ya del Rey David Ahora El Rey David era hijo de Isaí Pero Isaí Lo tenía lejos siempre Era como que Estaba ignorado Era como que Por alguna razón Lo tenía lejos Hay un versículo Hay un poco extraño En uno de los salmos Que dice En pecado me concibió mi madre Dice David En uno de los salmos Probablemente Era un hijo Extramatrimonial Y por eso Elí lo tenía por allá Quizá No sé Isaí Perdón Isaí El papá de David Isaí Pero de repente Aparece Este Samuel Que había sido Criado y educado Por aquel Elí Y este Samuel Va a ungir por rey A uno de los hijos De Isaí Y pasan todos Usted sabe la historia Pasa el primero Que se llamaba Eliab Y el profeta Cuando lo ve Dice sin lugar a duda Ese es el ungido de Dios Y Dios le dice No, estás mirando Con tus ojos carnales Yo lo desecho El hombre mira Lo que tiene delante De los ojos Pero Dios mira Lo que hay en el corazón Del hombre Y así llega el último El ungen por rey Bueno Terminó siendo rey de Israel Pasaron muchos años Porque tenía como Tal vez unos 15 años Cuando fue ungido Y tenía 30 años Cuando pasó a ser rey Ahora Este hombre Llamado David Un hombre tremendo Un hombre extraordinario Un hombre Con el corazón Conforme al corazón de Dios Sin embargo Su padre Que es David Nunca le había entristecido En todos sus días Con decirle ¿Por qué haces así? Además Este era de muy hermoso parecer Y había nacido Después de Absalón Ese era uno de los hijos De Este hombre De este rey David Se llamaba Adonías Pero Adonías Era un muchacho De una muy mala conducta Porque David Su padre Nunca lo había entristecido En todos sus días Con decirle ¿Por qué haces así? Es decir Un chico que le faltó límites Otra vez Vemos un padre Tal vez demasiado ocupado Quizás Aquel Elí Como sumo sacerdote Demasiadas Actividades En el templo Demasiado tiempo Con la gente Y poco Para con los de la casa Luego viene El profeta Samuel Y tal vez Repite la historia Este David Era hijo de Isaí Y ya te conté Que Isaí Lo tenía un poco relegado Pero fue Entre comillas Proahijado Por Samuel Porque Samuel Terminó siendo El padre Espiritual Del rey David ¿Cuántos saben eso? Y vemos que Él también Como padre Está patinando Si me permiten El término No le puso límites Recién Escuchábamos Amiguito Tinguitela Que los límites Son necesarios Entonces acá Vemos algunos ejemplos De hombres Extraordinarios De siervos de Dios Del rey David Sin embargo Fallaron en algo Que para mí Es lo más importante De todos Mantener solida Y fuerte Una familia Para mí La primera iglesia Es mi casa Y si yo No sé Gobernar Mi casa Mucho menos Puedo venir a gobernar En la iglesia O hacer cualquier cosa Acá adentro Prefiero hacer Lo que hizo Noé Se perdió el mundo entero Pero él y su casa Se salvaron Prefiero decir Lo que dijo El general Josué Ustedes hagan Lo que se le antoje Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Ahora eso implica Sacrificio Eso implica Tiempo Eso implica Estar Le voy a contar Un testimonio personal Yo era un padre ausente Yo Era un padre ausente Yo me recibí De técnico electrónico Me casé A los 18 años Era un niño Hay que ser un hombre Para casarse Yo era un niño Grande la misericordia De Dios Les doy testimonio De que grande La misericordia De Dios Aunque la verdad Tengo que decirlo Me casé con una mujer De verdad Por eso todavía Sigo casado con ella Yo era un niño Terminé de estudiar Y me fui a la universidad Claro Como me casé A los 18 Terminé El secundario Me casé Y después Y después Y después Entré a la universidad Es decir Que yo a la universidad Le hice Estando casado Vino mi primera hija María Belén Vino mi segunda hija María Belén A todo esto Trabajaba durante Nueve horas En realidad Había una hora Para comer En la fábrica Que estaba Me salía A las 5 De la tarde 5 y media De la fábrica Entraba a las 6 A la tecnológica Salía a las 11 y media De la noche De la tecnológica Imagínese usted Mi vida Entonces yo me iba De mañana Y veía A mi hija mayor Y después La que vino Y después vino Un muchacho Fernando Emanuel Pero ese se salvó Y la dos más chiquita Yo la veía durmiendo Yo no sabía Si ponerle una foto En la casa O si Ese es el viejo de ustedes Mírenlo Ténganlo Porque Yo las veía durmiendo Y ellas a mi No me veían nunca Dicho sea el paso Los fines de semana ¿Dónde estaba yo? En la iglesia Yo que por lo general Se festejan Los cumpleaños Los sábados ¿A dónde estaba Fernandito? Tocando la guitarrita En la iglesia Yo sé que cuando uno Sirve a Dios Dios se encarga De uno también Yo lo sé Y también soy un testimonio De eso Pero no podemos Esquivar el bulto Y la responsabilidad Que Dios nos ha delegado A cada uno Y ese primer año Segundo año Tercer año Cuarto año De ingeniería en electrónica Y arranqué el quinto Y fue una semana Y tomé una decisión Trascendental No fui nunca más Hoy mi hijo Va a la tecnológica Se está por Está por terminar ya Aparecí hace un mes atrás En la tecnológica Te has desconocido En una universidad preciosa Unos edificios hermosos Pero les estoy hablando De hace Treinta años atrás Por lo menos Que dejé esto Ojo Es mi caso Yo prioricé Mi familia Yo prioricé Mis hijos Yo prioricé Ser un padre Presente Y no un padre Ausente Que los amaba Pero no estaba ¿Sabe que los hijos Necesitan tiempo De calidad? Más que tiempo De cantidad Entonces Tal vez Todos tenemos responsabilidades Hay que trabajar Yo no dejé de trabajar Pero ese tiempo De calidad Que les podía brindar Era Era tan importante Y no me arrepiento Le doy gracias a Dios Por haber tomado Aquella decisión Hace tanto tiempo atrás Otro de mis compañeros También estaban En la misma situación Bueno Ellos decidieron Continuarle adelante Está muy bien Pero la verdad Es que la mayoría De ellos No tiene familia hoy Yo soy un hombre Que cree en la familia Tengo una familia Una familia maravillosa ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy inteligente? No Porque yo decidí Poner en práctica Los principios eternos ¿Es fácil? No Hay que estar Demanda tiempo Esfuerzo Sacrificio Desvelo Hay que estar Y hay que dejar de lado Muchas cosas Eso es tener Un corazón de padre Acá en esta casa Tenemos un padre El pastor Carlos Velar Es un padre No te engendró Físicamente a vos Tampoco me engendró Físicamente a mí Pero eres un padre Por lo menos para mí Y yo soy padre Para muchos otros Mis hermanos Quiero hablar ahora De un padre extraordinario A quien sí Deberíamos imitar ¿Cómo habrá sido Extraordinario? Que el gran padre Lo eligió Para que críe a su hijo Jesús Me refiero a José Tal vez uno de los hombres Más extraordinarios Que figuran En la Sagrada Escritura José El carpintero No se habla mucho De José Pero que tremendo Hombre que fue José José fue un hombre Elegido por Dios Para ser el esposo De María Para ser el padre De José Mire Podríamos hablar De José Como novio Y dice mucho Mucho que aprender Los novios de José Podríamos hablar De José Como esposo Y hay muchísimo Para aprender De José Como esposo Pero en esta noche Vamos a hablar De José Como padre Amén ¿Cuántos saben Que José No lo engendró A Jesús? Porque Jesús Fue engendrado Por el poder Del Espíritu Santo Por eso es El unigénito De este padre El que todos Nosotros Tenemos hoy Sin embargo José Lo crió Lo protegió Lo alimentó Le enseñó un oficio Le enseñó Las Sagradas Escrituras Le enseñó A amar a Dios Lo llevaba al templo Cumplía El rol De un padre Mire lo que dice Vamos a ver A José Como padre Evangelio de Lucas Capítulo 2 Verso 7 Evangelio de Lucas Capítulo 2 Verso 7 Y dio a luz A su hijo Primogénito Ese era Jesús ¿No es cierto? Y lo envolvió En pañales La Virgen María Lo acostó En un pesebre Porque no había Lugar para ellos En el mesón Ahora ahí nomás ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos una familia Formada por un papá Llamado José Por una mamá Llamada María Y un bebé Que acaba de nacer Llamado Jesús Nada más y nada menos Que nuestro Señor Y Salvador El Cristo ¿A dónde fue a dormir Jesús? ¿A dónde lo acostaron A Jesús? Dígame Dale No le vas a errar Era un pesebre Todos sabemos Que fue para un pesebre Momentáneamente Fue un pesebre Su papá no era un vago Era un carpintero Estaba bien pago Por aquellos años Los artesanos Estaban en la parte alta De la sociedad Jesús nunca fue pobre ¿Sabíos de eso? ¿No? Que se hizo pobre Por nosotros siendo Dios Es otra historia Para que vos y yo Seamos ricos Pero dónde fue a nacer Jesús Primero A un lugar Donde ninguna mamá Quisiera dar a luz A un hijo En medio de los animales ¿A dónde lo colocaron? En un pesebre El pesebre es El comedero De los animales Improvisaron Allí su cunita Con ese comedero Y de colchón Esos alimentos Ese heno Esa paja Que comían esos animales ¿Qué quiero decir, mi hermano? Que a veces hay papás Que pensamos O piensan Algunos papás Que es necesario Darles todo Lo material y económico A un hijo Sí, es bueno Darles una herencia Es bueno Darles una educación Es bueno Que tengan un bienestar Es bueno Que te sacrifiques Y trabajes Para que esté bien alimentado Todo eso es bueno ¿Estamos de acuerdo? No lo voy a negar Pero es mejor El amor Es mejor el tiempo Es mejor la dedicación Para ser feliz En una familia Y para que un hijo Sea feliz No necesita Que le compres El autito Último modelo De juguete No necesita Que lo lleves A Disneylandia Con un cuento sencillo Se puede conformar Con que lo tomes De la mano Y lo lleves Al zoológico Con que le digas Vamos a jugar Un partido de fútbol Y no le mientas Ese día Vayas a jugar El partido de fútbol Para que seas creíble ¿Cuántas veces Le hemos dicho A nuestros hijos Mira hijo Te voy a llevar A tal lado Y resulta Que después Sale otra cosa Y el chiquito En su fe Inocente Se va debilitando Y va perdiendo Esa imagen Que no debería Perder nunca De un papá Hola Quiero ser preventivo Por eso arranqué Diciendo Si usted ya viene Con algún obollo Tranquilo También hay respuesta Para todos nosotros Así que No se necesitaba mucho Esta era una familia sana Era una familia feliz Aunque circunstancialmente Estaban en un lugar Para no estar Y estaban durmiendo Su bebito Su recién nacido En un lugar Para no acostar A un pequeñito Poné en pantalla Lucas capítulo 2 Verso 21 Cumplido los ocho días Que renegaba Que renegaba con el hijo Porque no quiere Venir a la iglesia Y la miré Le digo Señora ¿Cuántos años Tiene su hijo? Cuatro Me dice Yo la miré Le dije Tráigalo de los pelos Lógico Si ya con cuatro años Hace lo que se le da La gana Ni te cuento con diez Instruye al niño En su camino Aleluya Cuando sea grande No se apartara de él Entonces Vemos aquí Que una familia sana Formada por un padre sano Y un padre responsable Hace que sus hijos Se congreguen Desde chicos A veces escuchamos Y eso pueden dar testimonio Los pastores de jóvenes Y que están con adolescentes A padres que Que vienen Y se enojan Porque sus hijos Vienen a la iglesia Que cosa más grande Que su hijo Se pueda congregar Que su hijo Pueda recibir en su corazón Los valores Y los principios eternos ¿Qué prefiere? Papá ¿Qué prefiere? Papá Que su hijo Este ahí afuera Que sea un vivo bárbaro Y termine la droga En el alcohol En cualquier cosa Un fracaso mañana Yo quiero decirle a ustedes Que como padres Y madres señoras Y aquellos que lo van a hacer mañana Porque tal vez usted Un muchacho Un joven Una jovencita Todavía ni siquiera está pensando En casarse Pero algún día le va a llegar ¿Sabe? Porque a todos nos llega O a casi todos Y va a tener un hijo Va a tener hijos ¿Qué prefiere? Yo quiero decirle Que ustedes no han dado hijos Para el pecado No han dado hijos Para el fracaso No han dado hijos Para la miseria Para los dolores de cabeza Han dado hijos Para la gloria de Dios Porque de él son Él nos dio Pequeñitos inocentes Y espera que mañana Le devolvamos a él Algo sano ¡Aleluya! Y lo podemos hacer en Cristo Miren Poné Lucas 2.40 Hijo Lucas 2.40 Es lo mismo Y el niño crecía Se fortalecía Se llamaba de sabiduría Y Dios era sobre él 41 Iban sus padres Todos los años A Jerusalén A la fiesta de la Pascua Ahí está ¿Ves? Tenían una costumbre maravillosa Era gente Que Iba Y llevaba A su hijo Iba Y su hijo estaba ahí ¿Cuánto han traído Sus hijos pequeños Acá de iglesia? A ver algunos Que ya tienen hijos mayores Pero que los traían de chicos Hacían reneganos ¿Cierto? Sí, hacían reneganos Parecía que no prestaban atención Yo me tenía que sentar Al último Después probamos otra técnica Nos sentábamos En el primer banco Para que el pastor Carlos Los mire feos Pero no entendieron Ni en el último Ni en el primero Y mi hijo más chico Emanuel Que se crió ahí Adentro de la calle Salta Un día se hizo el loco Y era chico Tenía dos años Dos años Y ¿Por qué? No había manera De hacerlo Es un niño Hoy como abuelo No lo hago ¿Por qué será Que los abuelos Nos enternecemos tanto? Menos mal que los hijos Tienen padre y no abuelo Nada más Ahí está el equilibrio Y me lo llevé A la playa De estacionamiento Frente de calle Salta Lo saqué tranquilo Contento Dijo Menos mal que nos vamos acá Menos mal que nos Habrá pensado él No, lo metí al auto En calle Salta Cerré la puerta Le pegué una sacudida De pelo Le temblaban Los cachetes Al domingo siguiente Se quiso hacer el loco Le hice la seña Nomás Miren Les aseguro Que no salió Traumado Yo sé Que este tipo de cosas Porque estoy hablando De los límites Naturales Normales No estoy hablando De destruir Cuidado con eso Cuidado con eso Estoy hablando De ayudar De guiar De direccionar No de anular La personalidad Ni el individuo Cuidado con eso Menos mal que acá en Argentina Todavía estas cosas Se pueden hasta decir Hay países del mundo Donde yo Llego a hacer eso Que les acabo de contar Me pueden meter preso ¿Sabía usted? Que lejos De estos principios eternos Que padre Es el que no disciplina A su hijo Resulta que ellos Están en Jerusalén ¿Y qué va a pasar En Jerusalén? Verso 43 Para ir avanzando Verso 43 Al regresar ellos Acabada la fiesta Se quedó el niño Jesús ¿Cómo le llama la Biblia Acá a Jesús? No le dice el Señor Jesús ¿Y cuántos años tenía? 12 años tenía Se quedó el niño Jesús En Jerusalén Sin que lo supiese José y su madre Ajá No te digo yo El chiquito este El muchachito Se quedó en Jerusalén Y su padre y su madre No sabían a dónde estaban Usted me dirá ¿Cómo un padre y una madre No van a saber A dónde está? No Es que se confundieron Él pensó que estaba con ella Ella pensó que estaba con él Seguí más adelante Hijo El verso 44 Pero Verso 44 Y pensando que estaba Entre la compañía Anduvieron camino de un día Y lo buscaron entre los parientes Pero no lo conocían Y los conocidos Y el verso 45 dice Pero como no lo encontraron Volvieron a Jerusalén Buscándole Déjalo y no más Note usted esto La actitud de un padre Resulta que la mamá Piensa que El niño Está tal vez con José Y con los hombres Porque se acostumbraba A caminar así La mujer por un lado La mujer por otro Tal vez José pensó Quizás está con la mamá Está con María Resulta que anduvieron Un día de camino Anduvieron Salieron de la ciudad de Jerusalén Que para ese tiempo Estaba abarrotada de gente Porque venían de todos lados A la piel Una multitud Abarrotada de gente Y salieron Y pasa el tiempo Estará con María Estará con el papá Y resulta que no estaba Ni con María Ni con papá De repente se encuentra María y José Che, Jesús ¿Cómo no está con vos? No Ahora Notamos algo acá No se ponen a discutir Entre ellos Eh, sos la madre No el juez Vos sos el padre No te hace cargo No Se fueron juntos A buscarlo No hubo recriminaciones No hubo pleitos Se fueron juntos A buscarlo A Jerusalén A un hervidero de gente Un niño de 12 años Se les pierde En una ciudad Impresionante Para la época Donde había Entre visita Y los que vivían Un millón de personas Aproximadamente ¿Ustedes saben Lo que es un millón de personas? Donde no se podía caminar De la cantidad de personas Que había Y ellos venían del norte De un pueblito chiquitito Donde se conocían todos ¿Alguna vez se le perdió Un hijo a alguno de ustedes? ¿Eh? Andaba tonteando Mirando vidriera Y el chico desapareció ¿No le pasó Como a mí? ¿Qué desesperación? ¿No? Se fue ¿Dónde está? Y empiezan Y por ahí aparece Yo no sé ¿Cuál es tu reacción? Pero te voy a decir ¿Cuál fue la mía Por aquellos años Que estaba menos civilizado Que ahora? Cobraba como en la guerra Mi hermano Y la culpa era mía Por andar con la boca abierta Frente a una vidriera Debemos cuidar A nuestros hijos Y cuando digo Cuidar a nuestros hijos No cuando son pequeñitos No más Cuando van creciendo Y cuando son mayores también Porque te voy a decir algo ¿Cuántos saben Que nunca se deja de ser hijo? Tampoco nunca se deja De ser padre Nunca se deja de ser padre Uno piensa El día que se casen Se acabó No se acaba nada Se pone peor Porque chico, chico Problema chico Chico grande Problema grande Dijo uno Y es cierto Nunca se deja de ser padre Uno quiere frenarse Porque tiene Entiende El otro Ya hace su vida Pero ahí está Molestando al viejo Te miran con una cara Ya soy grande El otro día Mi hija me dice Papá ¿Qué? Tengo 34 años Sí, pero te voy a seguir Retando igual Le digo yo Te voy a seguir dando consejos Lo mismo Aunque no lo quieras escuchar Miren Este muchachito Jesús El adolescente Jesús Se perdió en el templo Pensando que estaba Entre la compañía Anduvieron camino de un día Son aproximadamente Mil metros Pero son suficientes Son No Un día es más que mil metros Alguien tiene Bueno, no importa Se fueron un día de camino Son suficientes Hayas sido mil metros Son suficientes Como para Desesperarse Por haber perdido un hijo En una multitud Ahora Qué interesante es Que lo encontraron En el templo Pon el verso 45 En pantalla Pero como no lo hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándole El verso 46 Y aconteció Que tres días después Tres días después A mí se me perdió Diez minutos Y casi me muero Hermano Jesús se les perdió Y tres días después Apareció este Con todo respeto Estoy diciendo así Para hacer la gráfica Del momento Aconteció que tres días después Le encontraron en el templo Él no dijo nada Como adolescente Hizo la que se le dio la gana Él se fue al templo Y no le avisó a los papás Sentado en medio De los doctores de la ley Oyéndole y preguntándole Verso 47 Todos los que lo veían Se maravillaban De su inteligencia Y su respuesta Verso 48 Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo a su madre Hijo ¿Por qué no se has hecho así? ¿Qué le dijo la mamá? ¿Qué le dijo el papá del cielo? Niño Niño Jesús ¿Qué le dijo la mamá? No, todavía no había llegado A ser hijo Esta es una enseñanza larga No viene al caso Pero sí les digo esto Engendrar un hijo Es placentero Y es un instante ¿Cuántos lo saben? Están todos muy serios Dígame si no es placentero Hacer un hijo Mejor dicho engendrarlo Algunos lo llevan poco tiempo A otros lo llevan un poquito más Algunos son como gorrioncitos Rápido Pero así de rápido Se engendra un hijo Ahora Hacerlo A vos y a mí Nos lleva a la vida entera Hola Hasta que se recibe de hijo Cuando le vieron Se sorprendieron Ella le dijo Madre Le dijo a la madre Hijo ¿Por qué no se has hecho así? Y aquí ¿Quién dice quién? Tu padre Tu padre Y yo Te hemos buscado Con angustia ¿Cómo que no? ¿Cuál es la respuesta De Jesús? Entonces le dijo ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios De mi padre Me es necesario estar? Déjalo ahí nomás en pantalla Yo con esto termino La reacción De un padre Como José ¿Acordá de qué? José no lo engendró Esto básicamente Es como que le dice Alguien A un padre Que no engendró Si vos no sos mi papá ¿Qué te metés Si vos no sos mi viejo? Qué cosa dura Pero cuál fue la reacción De este papá De José Miren mi hermano Yo le dije que Por diez minutos Que se me perdió un chico Me desesperé Y cobró cuando lo encontré Yo no sé Por eso Dios No me puso a mí Para que sea el padre de Jesús Porque habría arruinado Todo yo hermano Porque le habría dado Una cintiada En el medio del templo Delante de los curas Perdón De los sacerdotes Que estaban ahí Que ni se imagina Pero José no reaccionó Como habría reaccionado Glaría Qué ejemplo Que le dio ese hombre Que cuando Fue perseguido De pequeño Lo protegió Y se lo llevó a Egipto Que trabajó Y le llevaba el alimento Que le enseñó Su oficio Porque Jesús también Terminó siendo un carpintero Que le enseñó la Biblia Y que lo acostumbró A ir al templo Ve Estamos viendo Todo lo opuesto A lo que había pasado Con los otros Tres grandes hombres de Dios ¿No? Elí Samuel Y David Este es el ejemplo Que debemos imitar Hayas engendrado O no hayas engendrado Todos nosotros Y todas ustedes Señoras Tienen el potencial De ser padres Y de ser madres Sin exerción Esta es una iglesia Que tiene paternidad Acá hay disciplina Acá hay orden Pero también hay amor Hay entrega Hay alimento Este es un lugar Donde podés desarrollarte Esta es una familia sana Porque acá hay padre sano Yo quiero que te pongas de pie Amado y glorioso Señor Te damos gracias En este día Por tu paternidad Por sobre todas las cosas Porque tú no nos has dejado Exento de ejemplos ¿Quién nos enseñó a ser padre? El hijo hace lo que ve a ser Al suyo Dijo Jesús Y la verdad que a veces No hemos tenido Buenos ejemplos de padre Pero no estamos Para juzgar a nuestros papás Porque si hoy somos diferentes Es por misericordia Yo sé Señor Que la única diferencia Entre mi persona Y la de mi papá Es que te tengo actin Y nada más que eso Señor Si no habría sido igual Peor quizás No lo sé Pero yo sé Señor Que tú elegiste Aquel hombre Mi papá Y aquella mujer Mi mamá Para que yo Venga a este mundo Señor Y te doy gracias por eso Más allá de los defectos Que humanamente Puede haber tenido Señor Yo te doy gracias por eso Pero también te doy gracias Señor Porque puedo Mirar el ejemplo de hombres A imitarlos Que se comportan Y que demuestran Una verdadera paternidad Gracias Señor Gracias Señor Gracias Por tener Señor Delante de mi presencia A hombres tuyos Que te aman Y que son verdaderos padres Gracias Señor Gracias porque Los he tenido Señor Porque los tengo actualmente Señor Gracias por todo lo que nos das Gracias por todo lo que nos brindas Miren mis hermanos Al estar en Cristo Usted y yo Debemos empezar a imitar A ese tipo de padres Amén Tenemos un modelo a seguir El apóstol Pablo dijo Dejan Sean imitadores de mí Así como yo soy de Cristo Si alguien imita a Cristo Usted imite a ese alguien Si alguien Muestra un matrimonio sólido Usted imite a ese alguien Algo estará haciendo Para que el matrimonio sea sólido Si alguien tiene hijos consolidados En el Evangelio En la verdad Prosperados En el buen sentido Esa palabra Porque algunos piensan En dinero nomás Y va mucho más allá De la prosperidad Imite lo que está haciendo A ver Te lo voy a decir de otra manera No tengas envidia Al que le va bien Al contrario Hacé lo que hace Al que le va bien Amén Yo quiero que pongas En tu corazón Esa petición que tenés Donde todos los knees Si alguien les da Perdón Lo que ha hecho entscheiden Los niños Gracias.